¿Qué es la tecnología? Bueno, mientras lo típico vamos haciendo tiempo, agradecerles que estén en esta charla porque yo sé que muchos de los que están me tienen muy vista porque doy charlas aquí cada dos por tres, así que muchas de las cosas me van a sonar. Para los que no, pues voy a intentar dar algunos tips, que era la idea sobre cómo escribir para internet. Aunque ahora no van a ver, la primera diapositiva es la que me presentaba, por aquello de decir y por qué, yo voy a hablar de cómo escribir para internet. La historia es que mi formación es informática, o sea, yo lo de escribir y demás, pues como que no, en teoría no era lo mío. Pero por las cosas del destino estuve trabajando 12 años para un periódico, integrando con ellos la edición digital del medio. Entonces ahí fue donde empecé, sin quererlo, a especializarme en escritura para internet, sobre todo para trabajar con los compañeros redactores, periodistas, que no... Bueno, les iba diciendo que por esas cosas, pues bueno, me vi trabajando con compañeros periodistas durante toda la transición de los medios digitales a la web 2.0. Entonces, claro, ellos no estaban acostumbrados a escribir para internet y además eran un poco reticentes en aquella época a hacerlo. Así que, bueno, pues me vi investigando en esto y el de aquí que me veo enseñando a mucha gente, además las típicas frases que empiezan por Oye, ¿tú qué sabes de eso? Y ya te echas a temblar, ¿no? Y dices, bueno, me va a tocar la impresora, me va a tocar cualquier cosa. Aquí con mi sobrina Sara, que ella es más tecnóloga que yo, porque ella nació en la generación de la tecnología y que además me rebate todo absolutamente lo que le digo. Después de 12 años en el periódico he vuelto a la carrera del emprendedor, como dice mi amigo David Macías, del emprendigente. Y bueno, además de todo eso, pues de vez en cuando escribo para internet. Entonces, bueno, yo me enfrento a este problema y me imagino que ustedes también. El problema del lienzo en blanco. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de repente tienes que escribir y dices, ¿y por dónde empiezo? ¡Madre mía, de lo menos hermoso! O lo que es lo mismo, nuestro lienzo particular en blanco en WordPress, cuando tenemos que escribir una entrada o cuando tenemos que hacer una página. Y ahí es donde nos entran todos los miedos, porque no sabemos, sabemos de lo que tenemos que escribir, pero no sabemos cómo lo vamos a escribir. Entonces, bueno, ahí van las cosas de las que yo les voy a hablar. Para empezar, para mí la clave de todo está en la planificación, la planificación y más planificación. Y sobre todo, un poco de orden. Yo soy una maniética del orden. Yo creo que en determinado momento la gente que trabaja conmigo, Soy Loli y Ernesto que están por aquí y han trabajado conmigo, se pueden desesperar de lo extremadamente ordenada que soy. Tanto en los nombres de los archivos, en la nomenclatura, sobre todo si trabajan en entornos colaborativos, es importante guardar un poco de orden, o mucho en mi caso. Según Keith Davis, la comunicación, que es lo que nosotros hacemos cuando escribimos, nos intentamos comunicar con el resto de los usuarios, la comunicación es el proceso de transmitir información, y ojo, comprensión, entre dos personas. No sé si a ustedes les pasa con el WhatsApp, que alguien te envía un WhatsApp, tú entiendes una cosa cuando la persona que te la ha enviado quiere decir otra. Con la escritura nosotros perdemos capacidad de comprensión, porque no estamos delante. Los gestos son los que nos ayudan a que podamos expresarnos mejor. Si perdemos los gestos, podemos caer en el problema de que la otra persona no entienda lo que nosotros estamos queriendo decir. De ahí es importante el uso de los hemoticonos. El de la flamenca no lo tengo muy claro, pero el de los demás sí que es importante. Entonces, no pierdan de vista esto, la comprensión. También hay que transmitir comprensión. Cuando escribimos normalmente buscamos tres cosas. Buscamos conversión, buscamos engagement y buscamos comunicar. Como les digo, lo que decía antes, comprensión. ¿Qué funciona a la hora de pensar cómo escribir para Internet? Bueno, pues lo que hoy en día se llama el H2H, el human to human. Bueno, siempre, 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 colocar a las personas en el centro de la actividad digital es lo que funciona mejor que colocar al producto. Tú no vendes camisetas. Tú vendes la sensación tremenda y estupenda que te causa llevar una de las camisetas que yo vendo. Esa es la idea. Y si puedes contar una historia que empieza desde el momento en que tú adquieres la camiseta hasta que llegas al momento de felicidad, supina, que es ponerte la camiseta mejor. Un storytelling como Dios manda acerca de la camiseta, en donde el cliente sea, el usuario sea el centro, eso es lo que mejor funciona siempre. El componente emocional. Entonces, cuando vamos a enfrentarnos a Célio Son Blanco, tener en cuenta que no vamos a vender. Vamos a crear componentes emocionales. ¿Bien? Ya lo dice María Angelou y además ustedes saben que toda presentación que se precie tiene que tener una frase lapidaria, así que aquí va. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo la hiciste sentir. Así que vamos a intentar, y aquí es donde empiezo yo a venderles el componente humano, ustedes no van a escribir para internet. Van a vivir una sensación tremenda y estupenda para hacer sentir a los demás bien. ¿Bien? El storytelling. Por mucho que hoy en día vendremos el storytelling, parece que lo estamos dejando a esos componentes, digamos, mucho más elaborados. El storytelling tiene que ser algo que incluya vídeo, tiene que ser algo estilo New York Times o el reportaje enorme de la avalancha que hicieron hace años. Bueno, el storytelling puede ser algo sencillo de tres párrafos, pero lo tenemos que planificar. Nuestro blog puede tener muchísimas historias de storytelling. Una receta que ustedes publiquen puede ser un storytelling perfectamente. Que hable de la receta desde el momento en que tu abuela lo hacía hasta que te genera recuerdos inolvidables del olor de ese horno caliente. No es lo mismo decir cómo se hace un pescado al horno que transmitir la sensación de hacer un pescado al horno. No sé si me van a pillar. Y para nuestra marca estamos creciendo porque en general una entidad crece en internet cuando crea una estrategia digital basada en las relaciones y el diálogo constante con los usuarios a partir del contenido. El contenido siempre, Lady Saint-Germain, es el rey. Primero, antes de ponernos con nuestro lienzo en blanco, debemos tener el plan de comunicación digital. Yo entiendo que de eso todos ustedes vamos a pasar por encima. Conocemos los objetivos, el target a quien nos dirigimos, los mensajes claves, la estrategia, los recursos que tenemos, si tenemos cámara de vídeo o no, y la gestión de crisis. Bueno, partimos de la base de que tenemos eso. Lo siguiente, lo que yo hago, el listado de posibles temas. Debemos tener siempre en mente todos aquellos temas de los que podemos escribir. Para mí esto es la parte casi más importante y es lo que a mí me ayuda a la hora de escribir. Entonces, elijan una herramienta, me da igual la que sea. Puede ser Evernote, puede ser Google Drive, puede ser Trello. Pero siempre tiene que estar en la nube y disponible para poder editar desde el móvil. ¿Por qué? Porque la inspiración te pilla en el baño. Y hoy en día el baño, ¿qué nos llevamos? El móvil. Entonces, siempre debemos poder editar nuestro documento de ideas en cualquier sitio que nos pille. Y si además admite cortes de audio, porque a veces no queremos escribir, a veces lo que nos pilla es un momento de... El tema de no sé qué puede estar bien. Bueno, pues eso además lo podemos subir a la nube para luego lo que hacían antes los periodistas, que llevábamos la grabadura a todo sitio. Ahora con el móvil nos vale. Pero siempre debemos tener un sitio donde tengamos nuestro listado de posibles cosas de las que escribir. Este es el mío. Bueno, yo utilizo Evernote, pero podía utilizar cualquier otro. En Evernote yo tengo un montón de... Tengo una carpeta que se llama Artículos. La podría haber llamado de otra manera, pero soy así de poco original. Y tengo un montón de ideas para artículos. Tengo uno general, una nota general, donde voy poniendo recortes. Y cuando una idea creo que puede estar más desarrollada y tengo más información sobre esa idea, me creo una nota aparte para desarrollar la idea. Y lo normal es que la desarrolle en Evernote antes de pasarla al blog, antes de pasarla al sitio donde lo voy a publicar. ¿Sobre qué podemos escribir? Bueno, podemos escribir 20.000 millones de cosas. Pero por tener así un par de ideas de eventos, de publicaciones, de servicios, de productos, celebraciones. El Día Mundial de la Radio, el otro día, ¿cuántos no escribimos sobre el Día Mundial de la Radio aplicado a 20.000 cosas? Sobre detalles, trucos y sobre todo personas. Si estamos llevando, por ejemplo, yo ahora estoy llevando la página web del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria. Pues me estoy centrando en los pescadores. O sea, estoy contando anécdotas de los pescadores. Me estoy yendo con el vídeo, los grabo un poquito, se asustan al principio con la cámara. Y sobre eso es sobre lo que estoy escribiendo. Recetas hechas con pescado. Trucos acerca de cómo limpiar el pescado sin clavarte las espinas. Yo qué sé, hay 20.000 cosas que podemos hacer. Lo siguiente, una vez que tenemos nuestro listado de posibles temas, que es un listado vivo, insisto, calendario editorial. El calendario editorial lo que pasa es que los clientes tienen la costumbre de tirártelo por el suelo. Pero bueno, por tenerlo no pasa nada. Entonces, es un calendario donde vamos publicando. Hay diferentes modelos. Vilma Núñez, por ejemplo, tiene un montón de modelos online, que es además de descarga gratuita. Este es el mío, por ejemplo, del grupo de Acción Costera que les comenté. Y yo lo tengo en más formato calendario porque tengo un cliente muy interactivo. O sea, yo decido publicar sobre A y ese día el cliente se levanta inspirado y me dice, mira, no, que vamos a publicar sobre B. Con lo cual yo tengo que ir rodando mis publicaciones. Pero no pasa nada, el cliente siempre tiene la razón. Para escribir en Internet debemos tener en cuenta dos cosas. ¿Quién nos lee y dónde nos lee? Según Jacob Nielsen, el gurú de usabilidad, los usuarios hoy en día son usuarios un 75% escaneadores y un 25% metódicos. ¿Los escaneadores quiénes son? Le dicen, ¿viste cómo leen? Y de vez en cuando se abre clic. ¿No? Bien, esos son los metódicos. Los que se leen de cabo a rabo todos. Yo no me gusta llevarle la contraria a un gurú, válgame el cielo, pero que lo que dicen se equivoca y que el 100% de los usuarios somos escaneadores, que de vez en cuando nos volvemos metódicos. Entonces, si ustedes se ponen el gorro de usuario y dicen, a ver, si yo lo que hago es leer así y cuando algo me interesa es cuando hago un clic, ahora cambiense el gorro y ponganse como escritores, ¿cómo tienen que escribir? Pues tienen que hacer algo que enganche para que la gente haga clic. Ese algo que enganche, ¿qué suele ser? El titular. La madre del cordero, el titular. Pero ojo, si hacemos un buen titular, tenemos parte del trabajo ganado, pero es que luego la gente entra y sigue leyendo. Y cuando tú ves algo que te interesa, haces clic y entras, si lo que ves dentro no te gusta, ¿qué haces? A culpear. Mira en otro sitio. Por tanto, tengo que seguir manteniendo la atención no solo en el titular, como mínimo en el primer párrafo. Porque todos leemos así, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y además, les voy a decir una cosa, a partir de ahora ustedes se van a analizar y van a ver que es así. No leemos el párrafo completo. Leemos las primeras palabras del párrafo. Entonces, bueno, ese primer párrafo, ese artículo, debe cumplir lo que en periodismo se llama la pirámide invertida. Esta forma de escribir es poner lo importante en el primer párrafo. Y los demás párrafos son los que llamamos párrafos de contexto. ¿Vale? Si en el primer párrafo no ponemos lo importante, probablemente nuestros usuarios seguirán y no verán nuestro contenido. ¿Qué es lo que yo hago para hacer ese primer párrafo? Cuando no tienes práctica, ya luego no hace falta que lo hagas. Pero ustedes saben las famosas preguntas del periodismo. What, when, o sea, qué, cómo, quién, cuándo, dónde y por qué. Bueno, pues para yo ayudarme, lo que hago es que antes de escribir el post, escribo las preguntas y me pongo aquí una frase intentando responder el mayor número de preguntas posible. No todas tienen respuestas porque no todos los post necesitan hablar de un por qué, solamente de un qué. Pero intento poner brevemente, responder a cada una de las preguntas. Cuando lo tengo, con eso le pongo conectores y normalmente eso es el resultado del primer párrafo. Luego, para escribir lo siguiente, desarrollo, primero el qué, segundo párrafo, quién, tercer párrafo, y así. Pero por lo menos en el primer párrafo, que me ha dado respuesta a todo esto, yo ya tengo ese párrafo de enganche para nuestros usuarios. ¿Y qué pasa con el título? Bueno, estamos en una webca, aquí, quién más y quién menos tiene Twitter. Pues si ustedes pueden resumir ese primer párrafo en un tuit, enhorabuena, en un tuit de los de antes, de los de 140, no me vayan a los nuevos, esos no sirven. En un tuit de los de antes, ya tienen un buen titular, normalmente, ya tienen que haberlo hecho muy mal en el primer párrafo para no tenerlo. Como les digo, esto con el tiempo lo vamos haciendo solos y no es necesario más historia, pero al principio, el lienzo en blanco, por lo menos con esto, ya lo rompen. Algunas claves, brevemente. Documentense antes de escribir. Escribimos mejor de lo que conocemos que de lo que no conocemos. Estructuren lo que van a contar, las preguntas, ayúdense. La longitud, sí, importa. Ya lo hemos visto, la información breve y concisa y útil es la que mejor funciona en Internet. Aprovechen el hipertexto, la información es gratificada, es decir, si tengo un enlace, pongan el enlace. No pongan 20 veces el mismo enlace, con una nos vale, pero pongan enlace. Utilizan elementos multimedia, vamos a aprovechar las ventajas de Internet, que no tiene un libro. No griten, por Dios, que todavía hay gente que escribe los títulos, los titulares en mayúsculas. No griten en Internet, no es necesario, no tenemos necesidad. Escriban en la medida de lo posible en positivo, no empiecen los títulos con un no. Y por supuesto, cuiden el SEO, pero eso da para trachar la parte. Estrategia, contenido relevante y útil. Hacer preguntas, como ustedes saben, funcionan muy bien en Internet. ¿Qué pasaría si al pescado le ponemos azafrán en vez de orégano? Posiblemente nada, pero tendríamos más visitas. Historias personales, como les dije, el human to human. Intenden enfocar en la persona. Despierten curiosidad y expectación esos titulares. No se va a pasar en el Huffington Post, pero se pueden hacer titulares que despierten expectación y que sean interesantes. Hay una serie de palabras mágicas que todos sabemos que funcionan. Es verdad que hay algunas que tienen que ver mucho con el sexo y probablemente no tengan que ver con nuestro post, pero hay otras que sí. Estilo ayuda, gratis, cosas así, pero bueno, se han comedido. La guía definitiva. La guía definitiva del marketing digital. Ya eso nos dispara. Y luego dentro le das una receta de pescado, ya. Y sobre todo fomenten la participación. Si la gente comenta, eso nos trae más visitas, todo eso ya lo saben ustedes. Y por supuesto siempre, siempre, siempre medir el resultado. Si no miden el resultado, niños y niñas, no estamos haciendo nada útil. O lo estamos haciendo pero no nos estamos dando cuenta. Así que pidan siempre el resultado. Para terminar, no hay un método infalible. Yo les he contado el mío. Pero ustedes pueden encontrar su propio método. Y si lo encuentran, pues el año que viene ya tenemos una nueva charla de WordPress aquí estupenda. Lo que vale hoy, puede que mañana no sirva. Internet es el mundo cambiante. Pero bueno, por ahora, el SEO está funcionando de esta manera. Y sobre todo, para divertirse, hay que pensar en Internet como un enorme campo de investigación. Equivocarse es menos dramático y además nos da muchísima, muchísima experiencia. Así que muchas gracias. Y espero que os sigan bien. Gracias. Gracias.